Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre whatsapp y hoy estaremos hablando acerca de como pasar los audios de whatsapp a texto por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video comencemos Recibir un mensaje de voz en whatsapp no siempre es buena noticia Puede que en este momento estemos en un lugar con ruido en el que no sea imposible escucharlo que estemos ocupados como para perder tiempo en ello o sencillamente no nos apetezca por ello pasar estos mensajes de voz a texto puede ser una utilidad muy recurrente en nuestro día a día De forma nativa, esta es una opción disponible en telegram premium pero no en whatsapp al menos por el momento, sin embargo hay herramientas en google play store que nos sirven para transcribir esos audios y en este video te hablamos de uno de ellos y por supuesto te contamos como usarla Entonces una vez acá queremos saber como transcribir audios de whatsapp a texto y pues déjame decirte que esto es muy sencillo lo que vamos es a utilizar una aplicación que se encuentra situada en la play store para ello vamos a dirigirnos a la play store y vamos a buscar esta aplicación que tenemos acá ok, vamos a echar hacia atrás vamos a buscar esta aplicación que tenemos acá transcribir para whatsapp, esta que está acá lo que vas a hacer es abrir la aplicación y una vez acá vas a hacer lo siguiente lo siento, no se tiene que abrir la aplicación te vas a dirigir directamente a whatsapp ya una vez descargada la aplicación, abierta y pues configurada te vas a dirigir acá a whatsapp vas a irte a buscar un audio ok, digamos que tengo este que está acá y le vas a dar acá en compartir que busca tu audio compartir eso te va a abrir esto y aquí te va a salir la opción de transcriber o transcribir le vas a dar allí vas a dejar que se termine este anuncio y pues aquí lo que queremos es transcribir ok, le das acá le damos aceptar y pues como vas a ver acá ya esto nos transcribe nuestro audio ok, aquí nos dice el audio que decía hola, hola, hola buenas como estás como puedes ver de esta manera podemos transcribir lo que sería un audio de whatsapp a texto de una manera muy sencilla si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones redes sociales videojuegos y mucho más un saludo y adiós